¿Qué son las plantas utilizadas en el municipio de Caracol y Antioquia para tratar mordeduras de serpientes? El municipio de Caracol y Antioquia está ubicado en la subregión del Magdalena Medio Antioqueño, con una extensión total de 260 km2, una altura de 625 m sobre el nivel del mar y una temperatura promedia de 26 grados centígrados. La subregión tiene como renglón económico la ganadería y la agricultura, de la cual dependen muchas familias. Dentro de las actividades que realizan de ganadería y agricultura, existen diversos peligros, puesto que en esta subregión abundan los accidentes ofídicos, ocasionados por diferentes serpientes venenosas que causan graves problemas de salud pública en las áreas tropicales y subtropicales de la subregión. Anualmente se producen alrededor de 4.000 mordeduras en Colombia, con una tasa de morbilidad significativa y un buen porcentaje de ellas inicialmente tratadas con técnicas de medicina tradicional. Es por esto que los campesinos de la región utilizan las plantas medicinales como tradición por muchos años, para tratar envenenamientos que ocasionan estos ofidos. La gran riqueza forestal de la subregión ha permitido que ellos identifiquen plantas benéficas que se utilizan para el tratamiento de las mordeduras, para que posteriormente sean remitidos a los hospitales y les hagan el tratamiento con el suero ofídico. Dentro de la gama de plantas que existen en el municipio de Caracolía, Antioquia, se destacan varias que por sus propiedades pueden ser utilizadas para el tratamiento de las mordeduras de serpientes. Una vez se les haga este tratamiento rápidamente, y rápidamente se pueden dirigir al hospital más cercano a su respectivo tratamiento. Dentro de estas plantas se destaca el amor seco, nombre científico Centrocema pubensens. Esta planta es utilizada en la parte entera, la cual se prepara por medio de la decocción, que es el calentamiento en agua hasta ebullición, y luego se aplica tibia en la herida, ocasionada por la serpiente. El paico, es otra planta medicinal, con nombre científico, Quenopodium ambrosioides, la cual se utiliza en la parte aérea. Se prepara mediante decocción en agua, luego se le adicionan pedacitos de piedra lumbre, y se administra en baños calientes en la herida causada por la serpiente. Y tenemos el cañahuate, nombre científico Costus lima, de esta planta se utiliza el tallo, el cual se prepara por calentamiento. A los tallos se les hacen incisiones en forma de cruz, y se aplican en la zona afectada. Esto se hace en las partes que son distantes de la cabecera municipal, cuando no se puede dar una atención inmediata. Estas plantas que acabamos de mencionar, ayudan a retardar el efecto del veneno, para que estas personas puedan ser llevadas lo más pronto posible a un centro de salud o a un hospital, para que allí los médicos hagan el respectivo tratamiento. Recordemos, debemos tratar de cuidar estas plantas, de mantener las costumbres ancestrales, porque estas plantas por muchos años han ayudado al hombre a salir adelante de muchas dificultades. De esta manera, presentamos este video como una forma de divulgar lo que son las plantas, las propiedades de las plantas, para que ellas sean cultivadas, para que ellas sean utilizadas por la humanidad y puedan salvar muchas vidas. Gracias.